Este vídeo será muy polémico por los temas a tratar, pero míralo entero, antes de comentar cosas como ¿Acaso defiendes el incesto? Y antes de empezar, quiero decir que, si alguien tiene un pensamiento o una opinión diferente, eres libre de decirle y comentarla en los comentarios, pero sin ningún insulto o ataque, ya que serás baneado del canal. Así que con esto, claro, ¡disfrutate mi análisis! Después del mejor capítulo de todo Oshinoko, este nos presenta un dilema, el cual ha sido el último punto de inflexión de la serie. El amor que Ruby, o mejor dicho, Sarina, todavía tiene por Doc, y lo más importante, la gran promesa que este le hizo. Pero no nos adelantemos, primero toca la review del capítulo y después vendrá el análisis completo, así que disfrutad del vídeo. ¡Comencemos! Si todavía no has visto mi análisis sobre el capítulo anterior, te lo dejo arriba a la derecha. Comenzando con el capítulo, Ruby todavía sigue abrazándolo, mientras le dice todo lo que hizo todo este tiempo, el cómo revivió al antiguo grupo de Ai para que la reconociera, llamándose Pico Manchi. Como siempre, lo buscaba en todos los conciertos entre los asistentes. Ella estaba muy preocupada por si él se había olvidado de Ai después de todo este tiempo. Además, llamó al hospital, pero él figuraba como desaparecido, y por si fuera poco, lo encontró muerto en una cueva. Por último, tenemos el que Aqua reveló los secretos de Ai, que si bien lo hizo por el bien de Kana, y como él dice, para su venganza contra su padre, para Ruby fue como una traición. Y se nos explica una cosa muy importante, el cómo Ruby realmente odiaba todo lo que estaba haciendo. Cada vez que mentía y hacía algo en contra de su ideal, el peso sobre ella iba aumentando, y se iba distanciando más de su verdadero objetivo. Aqua le dice que no está hecha para esas cosas, y aunque ya menciona qué es lo que hacía Ai, Aqua dice, tú y Ai son personas diferentes, deja de perseguir a un fantasma. Ahora tienes que vivir tu propia vida, ya no tienes que mentir más. Mientras esta suelta todo el dolor que había ido acumulando a lo largo de estos meses como Idol, y Aqua, o mejor dicho Doc, menciona que él ya se lo había dicho, que siempre le apoyaría. Pasara lo que pasara, se lo dijo a esa niña en el hospital, que a pesar de su dolor, brillaba como la que más. En ese momento, ella era mucho más deslumbrante que Ai. Mientras esta comienza a llorar, su ojo izquierdo vuelve a tener esa estrella polar roja, la cual había perdido en el capítulo anterior al detenarse de quien era Aqua. Toda esta escena la estaba mirando un cuervo, y en esta serie solo hay una persona que esté relacionada con los cuervos. Efectivamente, la especie de diosa de la muerte, a quien si este vídeo recibe mucho apoyo en tema likes y subs, y los paméis en los comentarios, os hará un vídeo explicando quién podría ser y cuál es su función, además de explicar qué son las estrellas que aparecen y desaparecen en los ojos. Pero bueno, sigamos con el capítulo. Esta parece que ha visto todo lo ocurrido con los hermanos, y a pesar de decir que se alegra por Ruby, menciona que Aqua ha hecho una mala jugada. Y aquí no os voy a mentir, creo que las traducciones al español están bastante mal, ya que ni yo mismo acabo de entender este diálogo, ya que creo que hay errores a la hora de referirse a algunos personajes. Pero, básicamente, le dice que para él esta acción que ha hecho solo le traerá problemas, debido a su forma de ver y actuar, ya que para él hubiera sido mucho más fácil si simplemente ella le odiara, como había estado haciendo desde que reveló los secretos de Ai. Volviendo a los dos, tenemos a una Ruby completamente nueva, en el sentido emocional, quien ha vuelto a confiar en Aqua, o mejor dicho, Doc. Y esta menciona algo, que ella no se ha olvidado de la promesa que le dijo. Y esta no es otra que cuando llegara a los 16, ellos se casarían. Y ahora ella ya tiene 16. Comenzamos con el análisis de esta futura relación y de este capítulo, que hay bastantes cosas ocultas. Tengo que decir que para que quede claro, en mi caso estoy en un punto más o menos neutral. Para mí, la obra, salgan juntos o no, seguirá siendo top 10 mejores series que he visto nunca. No creo que porque el autor decida crear esta relación, el manga fuera de acaer ni nada por el estilo. Entonces, para cada una de las partes de esta polémica, primero los que están en contra de que esta relación salga a flote, dejadme dar los motivos por los cuales no sucederá esta relación. Estos se encuentran en los primeros capítulos, donde Aqua y Ruby son preguntados como actores, y Aqua dice textualmente que no amará a nadie, y aunque alguien le ame alguna vez, él no corresponderá a ese amor, ya que su único objetivo es la venganza. Entonces, un posible desarrollo es que Aqua le diga a Sarena, Ruby, que él no puede corresponder a ese amor, ya que además de ser hermanos, en su momento se llevaban casi 15 años de diferencia. Y él mismo sabe que la razón por la cual le dijo eso fue como una forma de hacer su final menos doloroso, ya que él sabía que Sarena no iba a poder vivir hasta los 16 años. Otro punto por el cual muchos están en contra de esta relación, aparte de los ya mencionados, es el hecho de que tanto Kana como a Kane, y bueno, me he hecho hasta ahí que quién sabe si hace algo la recta final, están pillados por Aqua. Y yo entiendo que si eres de un team, pues obviamente quieres que gane ella, pero decir que el argumento de que entre Ruby y Aqua se llevan 15 años, si lo pasamos al resto de chicas, la cosa va de más de 30 años. Pero por ahora, dejamos esto. Ahora van, como algunos habréis podido ver en mis publicaciones de YouTube, donde subo memes variados y alguna que otra cosa, subí esta imagen. Y es que en los primeros capítulos podemos ver como Ruby menciona que ellos son Amaterasu, y este dios está casado con su hermano, Tsukuyomi. Os diría que es un foreshadowing muy cogido entre pinzas, forshadowing, para el que no sepa lo que significa, es como algo que se había presagiado en el pasado, o sea, algo que se nos venía advirtiendo. Pero Akasaka no deja nunca nada porque sí, y después de haberme leído Kaguya-sama y Yoshinoko, le tengo muy claro, él no hizo esta referencia porque sí, quiero decir, podría haber cogido cualquier otro dios. Mucha casualidad que fueran unos que estaban casados, y que además ambos eran hermanos. Y hay una cosa que mucho se les ha olvidado, y es que desde el capítulo 1, literalmente, la serie nos dice que Sarina está enamorada del doctor. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar si estos dos se vuelven a encontrar? Pues obviamente, ella va a mantener ese amor por él. Y con esto, quiero decir, que este punto no debería pillar a nadie por sorpresa, lo digo por la cantidad de, si hay incesto, dropeo el manga. Te puede gustar más o menos la idea. Pero amigo, desde el primer capítulo, sabes qué relación tienen estos dos. Si después de leer 123 capítulos de Yoshinoko, te parece indignante, deberías no haber empezado a leer el manga desde un primer momento. Que con esto, no quiero decir que el incesto está bien. Pero, ¿acaso podemos aplicar nuestras normas morales a este mundo y a esta situación? Pensadlo bien, y ya me diréis en los comentarios qué opináis. El incesto, por razones obvias, es extremadamente mal. No solo por lo que debería significar tu hermana para ti, sino que por el hecho de tener sentimientos de amor por ella. Pero, ¿acaso podemos aplicar esto en esta situación? Pensadlo, ¿Ruby se ha enamorado de Aqua? No. Su relación como hermanos siempre se ha mantenido como una de pura confianza y cariño. Quien se enamoró fue Sarina de Doc. Que bueno, lo he dicho antes con la edad. Pero bueno, ese es otro tema. Siguiendo con lo del amor, si ahora empezaran a salir, no sería porque Ruby se ha enamorado de Aqua. Sería porque Sarina estaba enamorada de Doc. No puedo llamar a esto amor prohibido entre hermanos, ya que Ruby, hasta ahora, no ha mostrado ni un ápice de interés amoroso en nadie más que en Doc. Además, una cosa que muchos olvidan es que Oshinoko no es el mundo real. Ellos han reencarnado. Y yo os pregunto, ¿de verdad creéis que se debería medir con nuestra ética su relación? O mejor dicho, ¿esto tan siquiera se puede medir con nuestra ética de si está bien o mal a nivel moral? Lo único que se podría decir sería que Doc tenía 15 años más que Sarina. Pero si no la realizas bien, te das cuenta de una cosa. El cariño de Doc hacia Sarina no viene por el amor, sino por la compasión y la frustración. Compasión de ver que a pesar de lo alegre y buena chica que es, tiene que vivir ese infierno. Y frustración de no poder ayudarla, de no poder hacer nada para remediar su dolor ni para hacer que pueda vivir como una chica normal. En cuanto a que Sarina se enamore de él, yo de verdad pregunto, ¿hay alguien que no vea esto algo esperable? Tumbada, esperando su muerte en un hospital en medio de la montaña, sin padres, ya que estos pasan de ella, y la única persona que se desvive por ayudar a ser feliz el poco tiempo que le queda, es Doc. ¿De verdad a alguien le parece extraño estos sentimientos que tiene? Con todo esto, solo quiero haceros ver que no todos son tonos exactos. No puedes ir al extremo con algo, ni para un lado, ni para el otro. Es una situación compleja, que en sí, es lo que hace que este manga sea tan espectacular. La tensión, la emoción, y sobre todo, el alma que tiene. Yo sé, que en historias como esta, una acaba viviendo demasiado las cosas, pero, os recomiendo, que la disfrutéis independientemente, de si la relación, acaba surgiendo o no. Ya que nadie, que esté viendo este vídeo, podrá negarme, que Oshinoko, no es uno de los mejores, manga scenes de la actualidad.